Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Seguro que muchos de ustedes han visto a alguno de estos personajes, los del famoso universo Marvel, una saga de 22 películas de ciencia ficción con héroes como el Capitán América, Hulk, Thor y varios otros. La pregunta que queremos hacernos hoy no es cuál de los héroes es más poderoso, sino cuánto dinero ha hecho la productora de estas películas, que finalmente es Disney, con las entradas de esta franquicia. Pues la taquilla de las 22 películas de Marvel, que han salido en los últimos 10 a 12 años, fue hasta el fin de la semana pasada de 20.850 millones de dólares, una cantidad enorme, tan enorme, que se la podría comparar con valores de la economía ecuatoriana en su totalidad. Por ejemplo, las exportaciones totales del Ecuador en el año 17 fueron 19.100 millones, o sea, algo menos que los ingresos de Marvel por la taquilla de las películas, mientras que el año pasado las exportaciones en el 2018 fueron 21.600 millones, algo más de los ingresos de las entradas al cine por las películas de esos superhéroes. Esto nos da una idea del tamaño de la industria del cine, que en una sola franquicia tiene ingresos comparables con las ventas del Ecuador al resto del planeta. Muchísimas gracias.